¿Qué es la organización interna? En primer lugar, en fijar bien la organización interna, la estructura interna, una organización que debe ser participativa, democrática, representativa de los intereses, fijar perfectamente cuáles son los fines y objetivos de la organización, qué es lo que se pretende conseguir, cómo se pretende conseguir, cuáles son las vías fundamentales de colaboración con otras organizaciones, que es muy importante también, la colaboración entre organizaciones y la coordinación, con las administraciones públicas y, en tercer lugar, dar a conocer a la ciudadanía con detalle qué es lo que se hace y cómo se hace. La realidad es compleja y creciente, así que las organizaciones en el nuevo lucro no se escapan de todo esto y vemos en estos momentos como cada día más surgen un montón de fuentes de financiación diferentes. Tenemos los fondos de impacto creciendo, tenemos la filantropía, que era algo que prácticamente no existía, ya con un cierto tamaño. Vemos todo lo que es el dinero público, como realmente ahora con los fondos, una generación con muchas, pues comienza a llegar, pero en realidad seguimos teniendo un problema, digamos, de un problema de origen. Y el problema de origen es que hacer que las organizaciones sin el nuevo lucro sean competitivas tiene que ver con la escala, tiene que ver con que tengan un modelo que pueda escalar. Eso no quiere decir escalar infinito, pero tiene que ver con que tengan un modelo que pueda hacer que su promesa vaya más lejos. Es muy importante. Me parece que ese es el gran paso que se está dando ahora y que se debe fomentar. En ocasiones nos ha parecido que las personas que diseñan las políticas, prestan los servicios, deben ser unas, y quienes reciben esos servicios deben ser otras, como si fueran conjuntos que no tuvieran ningún lugar en común. Y la práctica nos ha demostrado que el desarrollo nos lleva a un lugar distinto. Cada vez es más importante la integración e incluso, y a mí me parece esto especialmente sobresaliente, que personas que inicialmente estaban entre los objetivos de la acción de la organización se conviertan en protagonistas, agentes de esa actividad. Claro, cuando hablas de palabras tan grandes como ética, como transparencia, sobre todo ética, tienes que pensar que tienen que venir por diseño. No se puede decir que tengo un departamento de ética. Bueno, se puede decir, pero en realidad hay cuestiones que tienen que venir por diseño. Claro, las cuestiones por diseño son complejas porque implican cambios culturales profundos y implican, sin duda, arquitectura. Y esto tiene que ver mucho con la manera de hacer cada día. Es decir, no puedes establecer esos niveles de cultura y esos niveles de diseño tan grandes sin que la manera de hacer se vea afectada. Tenemos que ser protagonistas de nuestras vidas y que las asociaciones nos escuchen. Nos lleguen a escuchar para apoyar nuestros derechos y nuestros proyectos de vida.